Santa Navidad para todos, todavía traemos confeti en nuestra cabeza de esta fiesta del niñito Jesús que ha venido a nuestros corazones. Decía el evangelio de ayer, Juan no era la luz, sino testigo de la luz. Acaba de pasar el día de su gran fiesta y él nos sigue invitando a todos a dar testimonio, a ser testigos de la luz. Hoy nos comenta el evangelista Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los injurien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Palabra del Señor. Terminada su fiesta, sigue la liturgia y hoy nos pone dicha liturgia a San Esteban, Mártir de nuestra iglesia. Qué tremendo es escuchar cuando un hijo le golpea a un padre, cuando golpea a una madre. Sin duda alguna, muchos de esos acontecimientos los estamos viviendo con mayor frecuencia en estos días. Acabamos de celebrar tu nacimiento. Qué estará pasando en nuestra ciudad, en nuestro mundo el día de hoy. Tantos cambios que están ocurriendo. Muchos de ellos para bien, otros para mal. Fiestas, cenas, regalos y ahora nuevamente a tu pesebre. Tal vez ahí está la situación, ahí está el problema. Que te hemos festejado solamente un día. Y al terminar estos días nuevamente, aguardarte para el próximo año. Invito a la comunidad a que tal vez las demás imágenes las guardemos. El niño Jesús no. Que lo coloquemos en un lugar muy especial en nuestro hogar. Donde constantemente lo podamos contemplar. Donde si alguien nos hace falta, porque ya no está con nosotros, podamos cargar al niño Jesús y decirle a él que nos lo salude. Ser testigos de ti, Señor. No es fácil en este mundo. Por eso necesitamos de tu presencia. De tu cercanía. Para poder dar ese testimonio. Para poder alumbrar en lo que nosotros podemos hacerlo a la comunidad. Que se sigan extendiendo estos días, Señor. Que siga habiendo más testigos de tu nacimiento. Y de tu presencia en el mundo actual. Tan necesitado de ti. Que no se nos olvide acercarnos más a Dios. Ya que Él siempre está cerca de nosotros. Nosotros somos los que a veces lo abandonamos. Y que en esta ocasión la imagen perdure en nuestros hogares. ¿Por qué no colocarla en la cama? Ponerle algún caminito, alguna cosa elegante. Y que ahí esté durante todo el año. Que nos acompañe esta imagen de Jesús. Que se hizo hombre para evitar entre nosotros. Que sigamos pasando estos días en familia, en comunidad. Que no se nos olvide saber ser agradecidos por aquellas cosas que Él nos ha regalado. Si vas a emprender viaje, hazlo con mucho cuidado. Que Él te acompañe durante el camino para que llegues con bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda en todos ustedes. Amén.